Estamos comprometidos con Susan y su hijo, quienes cumplen cada cita para seguir jugando juntos. En Centros Hospitalarios La Paz, estamos comprometidos con lo más valioso, tu confianza. Por eso, cada clínica cuenta con especialistas altamente capacitados en la atención médica hacia nuestros pacientes. Más información al 1747 o agréganos en WhatsApp 2209-2550. Centros Hospitalarios La Paz, comprometidos con tu confianza.